Estos son mis 5 recomendados Hola, soy Camilo Luna y en este video te recomendaremos Películas, series de televisión y mucho más Bienvenidos Número 1 Persepolis Esta es la vida de una niña iraní que vivió durante la revolución islámica Donde a las mujeres las forzaban a cubrirse el cabello y nunca mostrar Pero desde muy pequeña empezó a escuchar música durante la guerra Y empezó a conocer el mundo de afuera Cuando llegó la adultez y empezó a comprender lo que sucedía Se fue del país Pero cuando estaba por fuera se sintió sola y desolada Y cuando regresa a su país se siente feliz Pero también conocerá la cruda realidad Esta película la pueden encontrar en todas las plataformas Es una historia de la vida real y también es una novela gráfica Espero que la disfruten Número 2 La princesa Moronoke Esta es la historia de un conflicto entre humanos, animales y espíritus del bosque Y una princesa terminará involucrada en este gran conflicto Ella deberá encontrar el equilibrio natural y también la sobrevivencia de los suyos Esta película la pueden encontrar en Netflix y es una historia fascinante Número 3 Esta es la historia de Erra, una chica checa Que un día se enamora de Nassit, un afgano Y los dos pues se casarán y tendrán familia y todo lo establecido en una sociedad afgana Pero ella empezará a encontrar otros caminos Y empezará a quitar el tabú de las mujeres sobre la sexualidad y sobre el matrimonio Esta película la pueden encontrar a través de la plataforma Movie Ahí pueden encontrar diferentes películas independientes como esta Y espero que la disfruten Número 4 El castillo ambulante Esta es la historia de Sophie Una chica que trabaja en una tienda de sombreros Pero un día una bruja maldadosa la convierte en una anciana Y en esas conoce a un chico llamado Hawk Un mago poderoso que es rebelde y hace lo que se le da la gana Pero este la lleva a un castillo El castillo ambulante Un castillo con secretos y muchas cosas fascinantes Esta película la pueden encontrar a través de la plataforma de Netflix Y espero que la disfruten Número 5 Pan de la guerra Esta es la historia de Parvana Una chica de 11 años que vive con su familia en Kabul Pero durante los ataques talibanes a su padre lo arrestan injustamente Y ella deberá sacrificar su niñez y su feminidad para poder ayudar a su familia Y hacer todo lo posible para que su padre salga de la cárcel Esta película la pueden encontrar a través de la plataforma de Netflix Es una película sobre la injusticia y sobre lo que uno debe hacer para poder sobrevivir Espero que la disfruten Bueno, bueno, bueno Y eso fue todo Estos fueron mis 5 recomendados Recuerda suscribirte, activar la campanita y estar pendiente de todos los videos que estaremos subiendo en el canal Este video fue especial por el día de la mujer Por esas mujeres que luchan y trabajan por sacar adelante a sus familias Y espero que hayan disfrutado mis 5 recomendados Nos vemos en una próxima oportunidad Bye, bye Bye